Música 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 Que anda cacharritas Soy Diana Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My Morning Hero En la rotadera SHIT DO En realidad SHIT Pais Bueno pues estamos aquí en una conversación con Halim en que ya no me acuerdo que conversación estamos teniendo de eso de que me turno subir My Morning Hero y Dramatical Murder y pues bueno no he subido Dramatical Murder porque la traducción que me sigue al siguiente gameplay todavía no la tengo completa así que por eso he estado subiendo de My Morning Hero seguido ok de su traducción la tengo más avanzado este juego pero bueno pues darle duro espero que ya la próxima semana ya suba el siguiente video de Dramatical Murder en fin sigamos con la conversación porque quiero recordar a ver de que estábamos chismeando aquí con Halim el joven esclavo el joven esclavo sonrió no estoy enojado por eso tonto pero y si te hubiera azotado por responderle por favor Adnan ten más cuidado con el vizier mmm mmm pero el sultán dijo que nunca me castigaría físicamente ay este hipo perdón pero el sultán dijo que no me castigaría físicamente era solo una mentira de lástima para que me relajara y le abriera las piernas ok mmm en realidad considerando como era Abd al Rashid y el gran vizier tal vez el sultán no estaba enterado de todo lo que sucedía en el palacio una pequeña oleada de pánico atravesó a Adnan ante ese pensamiento el sultán al menos parecía una persona decente y confiable bueno si piensas que decencia es tener harem de hombres y harem de mujeres pues si si es bastante decente el tipo jejeje em ok pero si el vizier se aseguraba de que no escuchara sobre ciertas cosas entonces la situación podría ser peor de lo que pensaba Adnan que te pasa en que estas pensando ah el dulce inocente Halim Adnan se preguntó cuanto sabía de la vida real del palacio con la gran consideración que tenía por Abd al Rashid podría ser que este chico eligió ignorar lo que sea que el vizier hiciera a espaldas del sultán nada Halim no te preocupes entendido quieres jugar al ajedrez la sonrisa de Adnan cayó ajedrez otra cosa de la que no tenía ni idea jajaja no pongas esa cara te enseñare ven conmigo la tabla de ajedrez esta en aquella esquina de la habitacion Adnan los siguió listo para otra tarde de aprender cosas inútiles jajaja pues bueno vamos a aprender mas sobre cosas inútiles sin embargo poco tiempo después dado que los otros dado que los otros chicos parecían estar ocupados o preferían quedarse en casa Halim tomó la mano de Adnan y lo guió en silencio al jardín para una lección de lectura aquí vamos a jugar ajedrez jajaja todavía era casi tan confuso como la primera vez para Adnan pero por supuesto solo había tenido lecciones durante una semana más o menos de alguna manera esperaba que vería un progreso instantáneo pero no obviamente no así que se regañó por ser tan sincero e intentó ver el lado positivo estaba sentado en un hermoso jardín con un amigo pasando el tiempo lo que hicieron como tarea secundaria no era tan importante y podía obtener algo más que fuera útil para el futuro sería un buen bono sí era mejor verlo así en lugar de pensar en sus lecciones de lectura como un momento turtuoso sintiéndose tonto y de mente lenta lo entendiste lo entendiste que dice Halim Halim había traído un fajo de papel con algunos ejercicios para la práctica de lectura sospechó a Adnan preparado por el propio Halim realmente debería hacer su mejor esfuerzo ya que su amigo estaba tomando las lecciones muy en serio si lo tengo por supuesto de hecho Halim se echó a reír no te preocupes Adnan comencemos nuevamente con esta línea de nuevo pero Adnan no se atrevió a protestar en voz alta y en su lugar trató de hacer un mejor intento de concentrarse en las letras después de 10 minutos Halim sugirió tomemos un pequeño descanso oh gracias al genial y sabio ala por fin jaja aquí nada de jesus aquí puro ala te esta yendo realmente bien por el poco tiempo que hemos podido dedicar a la lectura Adnan Adnan no estuvo de acuerdo ¿tú crees? todavía tengo problemas para vincular dos letras correctamente bueno no pensaste que aprenderías a leer en un par de días o si ah jaja honestamente Halim no se que esperaba pero si dices que estoy bien intentaré creerte ese es el espíritu por cierto por cierto veo que tienes dos nuevos brazaletes ah son geniales son un regalo del sultán a ver a ver aquí hay una confusión Halim le pregunta a Adnan o Adnan le pregunta a Halim se me hace que más Adnan le pregunta a Halim tal vez hubo una confusión ahí en el huevo jaja si lo sabía eh es no pero silencio se supone que es un secreto ¿un secreto? ¿cómo? ¿recuerdas esa cosa que me dijiste el otro día? que los guardias me estaban cortejando bueno resulta que tenías razón sobre uno de ellos ooooh Adnan pensó con detención su nombre es Kaldun él es el que tiene la el que tiene el pequeño bigote allá mira sin darse cuenta de la cautela de Adnan el joven esclavo hizo un gesto hacia la torre donde dos de los guardias estaban patrullando él es muy amable el otro día me compró flores y la noche pasada me dio estos brazaletes entonces ¿te gusta? Halim rió coqueto no lo sé todavía no lo conozco demasiado bien pero creo que quiero llegar a conocerlo sí Halim te compras muy fácilmente no creo que no entonces disfr disfruto hablando con él y he sido tan amable con todos esos pequeños regalos vuelvo a decir te vendes muy fácilmente mijo entonces sí creo que no me importaría llevarlo un poco más lejos con él es un poco vergonzoso admitir eso parece que alguien quiere tener tracas con un guardiaquén esa declaración tomó Adnan por sorpresa no esperaba que Halim actuara así y con un guardia levantó la cabeza para mirar la silueta del hombre en su punto de guardia el cambio de guardia tendría lugar en una hora y diez minutos tenía el horario memorizado no estarás en problemas si alguien se entera o bueno tener una relación o acostarse con alguien no es algo que el sultán no permite exactamente en serio pero lo único estrictamente prohibido es ponerse en contacto con el harem femenino Halim desvió los ojos de manera linda rojo hasta las orejas así que espero que siempre que no llegue a los oídos de su majestad todos los demás harán la vista gorda puede ser el caso ya que Halim es muy querido por todos en el palacio el harem femenino por qué les preocupa que algún esclavo produzca porque les preocupa que algún esclavo produzca un pequeño bastardo no seas así pero me dijiste que hay niños viviendo en el harem femenino ¿verdad? los que usan el libro de lectura ah por supuesto pero esos son los hijos del sultán no los de algunos esclavos el sultán ya es padre en serio es pinche Rashid como le hace para darle a todos tanto a sus chicos como a sus chicas en serio que diablos entonces el sultán ya tiene niños no está casado aún Halim se encogió de hombros parece que no tiene planes de casarse o sea que todos todos este los de su harem femenino entonces este son como concubinas supongo no no es eso extraño no ya que su descendencia y el futuro del sultanato ya están asegurados apuesto a que prefiere mantener sus opciones abiertas Rashid ¿qué haces en esa era? pero bueno hasta aquí le dejamos casherita ya sabes que como en este juego voy entre 10-15 minutos de juego pero espero que hayan disfrutado de estos minutitos del juego nuevamente recordamos que Halim está siendo cortejado por un guardia ahora tuvimos un increíble queño chisme sobre los harems del sultán y parece que este men ya es padre de quien sabe cuantos niños pero ha de tener bastantes con tanta mujer que tiene como que no y bueno pues pero antes de retirarme no se han puesto a pensar que como que a Rashid le gusta estar mucho más en el área masculina ok ya ya me voy a decir como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima hasta la próxima